Eh, 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 yeah. Pa' los sapos yo tengo un vereta, pa' chucuta yo tengo un 40. Bolchito Uchota, estás claro, con mi que de una tela de targo en la geta. Tengo un vereta, con cuatro tetas, tengo mujeres parados en el beta. Está claro que me lave que soy, que llevo la ruta, soy el ala, que estoy más feo, en la pared está el animal feroz. Está claro, con mi yo pongo un reloj. Bolchito Uchota, te voy a descargar porque está claro que te voy a descargar mi glock. Pa' que tú veas, pues quién soy yo. Yo me voy a quitar el reloj. Tengo un acorde con un selector, como si tú chocate la de targo abajo. Eh, en la montaña en fulete. Eh, con estos cuatro chiquetes. Es la costumbre de la niña, está parado, pero tengo juguete. Está claro que tú me pagas el siete. Tu mujer conmigo siempre viene. Porque tú me la llevo a mi casa, después de la parte ella me prefiere. Ella prefiere estar conmigo y yo beso a tu puta, siempre la voy a partir. Eh, ella se viene y ella quiere tener sexo conmigo. Me mando de por vida. Me mando pa' la doble cabina. Conmigo no te metas. Porque si conmigo te metes, puede que te manda lo que está con un peine de treinta. Tengo la croco que estoy de cuarenta. Tengo a tu puta gritando la venta. Ella no la meta. Y yo beso tan caro que yo pago en la venta. La venta es el selector. Yo no estoy, yo soy león. De la selva soy león. Pero estás caro en el lobo. Pero, ey, siempre me llaman. Dicen que tengo fama. Como decir que tú dices que yo no tengo talento y no tengo fama. No tengo fama.